Esas máquinas tienen derecho a un upgrade que es gratuito y únicamente se cobran 10 euros en concepto del porte, del envío del sistema de domicilio. ¿Y los precios esos de los equipos? Porque he visto que por ejemplo tenéis una falta de... Eso es, eso es un bundle que solo está hasta hoy en Benotá, que es uno de los primeros resellers que hay en Madrid, ¿vale? Y es así. Si vais a comprar hoy la máquina con ese bundle, os tenéis derecho a un giga más de memoria. ¿Y eso para saber qué precio tiene? ¿Qué tiene el oficial? Los precios los marca Apex.